Dietler y Mariano Tofolini que ya están en la calle tempranito para contarnos en principio cómo se siente el calor. Se siente bien, yo les digo que se siente. Sí. Hola, Li. ¿Cómo les va? Buen día, buena jornada de miércoles. Así es, se siente muchísimo hoy porque está calmo, 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 calmo. Estoy acá enfrente de una plaza, no se mueve, pero nada, ni una hojita y la presión es súper baja. Así que, bueno, hoy hay gente valiente, ahí veo por atrás, que sale a correr, sale a andar en bici. Hoy complicado porque hay que hidratarse, ahí va, mirá. A ver, muy bien. Claro, cuesta abajo todo divino, pero después te la encargo si tenés que subir. Claro. No, hoy mucha hidratación y como decíamos ayer, aún hoy más porque se siente un poquito más que ayer todavía. Todavía ropa liviana, ropa suelta, sobre todo para prepararse. Sí, está nublado, eso es un punto a favor, todavía no ha salido el sol. O sea, salió, pero no se deja ver por las nubes. Así que eso nos da un poquito de alivio, pero hace muchísimo calor. Viste que cuando haces actividad física y no hay viento, parece que te tapan la boca cuando vas corriendo porque realmente no ingresa aire. Te ahogás. Te ahoga. Pero bueno, creo que esa es la palabra justa. Valiente, sé lo que arrancan hoy con actividad física de por medio. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿y cómo está la agenda de noticias? Bueno, empezamos así, nosotros nos encontramos aquí en calle Laurencena, a metros de calle Ramírez, porque se están realizando obras de bacheo y es por eso que hay cambios en las paradas de la línea 1. Estos cambios, estas modificaciones se van a extender hasta el día 2 de febrero, es decir, hasta el viernes próximo por estas obras. Fíjense que no se corta la circulación, no se restringe la circulación de vehículos, pero sí se ponen algunos conos en la zona determinada para que justamente no pasen. Sí, el tema de los colectivos, hay algunas pequeñas modificaciones. Una de las paradas temporales de la línea 1 va a ser calle Laurencena y Ramírez, es decir, se corre un poquito más adelante la parada. Fíjense que ahí está la garita, pero bueno, ahora no para ahí, sino un poquito más adelante. Son paradas o modificaciones pequeñas que se van a hacer por estas obras que se están realizando. Bueno, a tener en cuenta entonces, sobre todo, los que tienen que tomar el colectivo en este lugar. Es importante también que se estén arreglando las calles. Es importante. Sobre todo en un lugar tan concurrido como este. Bueno, nos vemos en un rato. Totalmente, es algo que se pide, así que no esperen. ¿Puedo tener un ratito más? Pero por supuesto. Sí, claro, yo pensé que ya había adelantado el tema, disculpen. Porque estoy viendo, no, estoy viendo que hay gente que está tomando mates acá afuera. ¿Me acompañan? Por supuesto. ¿No te acompañamos, Lee? ¿Vamos a hablar con ellos? Nos encanta hablar con la gente, claro que sí. Mirá que tengo que subir la cuestita. Uy, Lee. Muy bueno. Pero vos sos una persona entrenada. Hoy te diría que afuera con este calorcito está complicado para tomar mates. Pero bueno, ellos son valientes también. Ah, sacaron los silloncitos. Pero está muy bien. Espero que esa gente tenga prendida la tele, por lo menos en modo rápido. Arranca en la mañana, sí. Una genialidad. Hacerles prender la tele. ¿Cómo les va? Estamos saliendo en vivo para ahora litoral. No tenemos tele acá cerquita, ¿no? Yo pensé que nos iban a estar mirando la tele. ¿Cómo les va el día? Estamos limpiando. ¿Limpiando? ¿Cómo limpiando? Ya limpiamos. Ah, ya limpiaron. Y ahora descansar. Se mate. Sí. Qué lindo. Se limpia temprano por el calor, ¿no? Exactamente, sí. ¿Vos cómo andás? Bien, todo bárbaro. Y cada uno con su mate. ¿Amargo? ¿Mate dulce? Amargo, amargo. Amargo se toma. ¿Y por qué se suele salir a la vereda? Digo, tienen... No tenemos problemas de que la gente cruce por delante nuestro. Entonces aprovechamos. Están tranqui. ¿Usted es vecina, familiar? ¿Qué hija? Somos hermanas. Ah, son hermanas. Mirá qué bien las formamos. Escuchame. Este... Que cada una con su mate. Es cerquita. Y ya vamos a hablar. ¿Usted vino acá? A las 6 de la mañana yo ya vengo. ¿Todos los días? Sí. Y cada una con su mate. ¿Por qué esto no comparten? Porque yo lo preparé temprano y ella recién vino. Hace un rato vino. Ah. Ya te viniste con tu mate. Claro, claro. ¿No le gusta nada, chicas? Estoy a dieta. Tengo un caso. Solo en marzo. Uy, claro. Bueno, hay que cuidarse para eso. ¿Y vos no comes nada? ¿No desayunás? Con el mate nada. Nada. Después más tarde capaz que sí. Claro, totalmente. Y acá está el papá. Sí. Bueno, ¿cómo le va, Enrique? Bien. Buen día. ¿Usted no toma mates? De mañana temprano. Más temprano que ahora. ¿A qué hora se levanta usted? Cuatro y media, cinco. ¿Cinco de la mañana se levanta? ¡Re temprano! ¿Y qué hace después? Nada, me siento en la puerta. A portear. Claro. A ver la gente qué pasa. ¿Y ahí ya desayuna? Con el mate tomo la galletita y después tomo los remedios. Claro. ¿Qué galletita le gusta? De salvado. Ah, las saladitas de salvado. Sí, consigo. ¿Con alguna mermelada o algo así o no? Nada, nada, solo. Está bien. ¿Y después ya come tempranito, almuerce tempranito? Sí, a las once. ¿Sale siesta o no? ¿Es de dormir siesta? Sí, pero más cuento porque no puedo dormir, hijas. Claro. ¿Le gusta mirar tele? Sí, muy poco. ¿Escuchas radio? Sí, la radio, sí. Sí, y de noche a la noche miro televisión porque me gusta ver. Una lástima que no está más de pasar plato. Ah, le gustaba el de juegos. Sí, y después lo miro a Guido. Claro. También a Guido, claro. Mira acá a los huevos. Ah, aquí viene a Monteverde. Claro. La cocina. Claro, la cocina también. ¿Le gusta cocinar a usted o no? No. No, no, no. Mira nomás, está bien. Claro, para eso viene la hija. De casualidad, que me haga algún churrasco así. ¿Cuál es su comida favorita? Lo que sea. Ahora se consume mucha fruta, verdura, todo eso, ¿no? Sí, muy poco. ¿No le gusta mucho? Sí, me gusta, pero me cuesta hacerla. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Todos somos el señor, ¿eh? Come de todo. Sí, muchas frutas trato de comer, principalmente naranja. Claro. Banana comía, pero me hace mal. Mirá. Bueno, Enrique, muchas gracias. Buena mañana. A usted de suerte. Muy bien, ahí está. Cinco de la mañana, chicas. Cinco de la mañana, que es temprano. Hoy se levantó cuatro y media. Claro. Y bueno, sí. Chau, chau. Ah, usted fue chofer de colectivo de la línea uno. Nosotros vinimos a hablar de eso. La línea dos y la línea uno. Claro. Ya tiene... Bien, bueno, felicitación. Y larga distancia. Mirá. Mirá, también. Claro, bueno, toda la vida trabajando. Claro, y años levantándose capaz súper temprano para ir al trabajo. Sí, dice que eso después queda. Olvidate. Te queda el chip ahí en la cabeza, ¿no? No podés salir de claro. No va a pasar lo mismo a nosotras cuando seamos con la... Te determina el trabajo, claramente. Bueno, hermosa la nota, Lisandra. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Cuando podamos dormir, no vamos a dormir. Ay, tal cual. Bueno, un besito. Gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias, Lili. Abrazote. Buena mañana para ustedes. Y la propuesta de Ahora Verano nos lleva...